El Camino El Camino El Camino Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes y negoció entre las piernas Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena Soledadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena